Bendiciones a todos en este martes 2 de junio 2020. Ya estamos en el tiempo ordinario, litúrgico. La palabra un poco, siempre he dicho que no es la mejor palabra, porque la palabra ordinario tiene otra connotación hoy en nuestra cultura. Pero básicamente lo que quiere decir es un tiempo ya común, no estamos en tiempos entre comillas especiales, como el que acabamos de pasar de Pascua, o Cuaresma, o Navidad, o el viento, es el tiempo ya de todos los días. Escuchamos hoy un evangelio que tiene una frase que la gente le encanta repetir. Hay frases en el evangelio que la gente repite como un mantra y se la saca de la manga cuando les conviene. Una de ellas, por ejemplo, es los primeros serán los últimos, los últimos serán los primeros, y sacamos esa frasecita. Hay una hoy, en el evangelio de hoy de San Marcos, que también mucha gente la usa con mucha frecuencia, sin saber realmente lo que están diciendo. Porque una palabra, una frase quizá de las más revolucionarias que Jesús dijo en todo el evangelio, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese es el evangelio de hoy. El evangelio comienza diciendo que a Jesús se le presentan con una pregunta capciosa. Yo busqué qué es lo que realmente significa capciosa. Literalmente significa trampa o engaño, pero revestido de aparente verdad, de tintes de verdad. Y la pregunta se hace para agarrar a la persona en un fallo, pero se hace de una forma que no parezca que es una trampa. La están haciendo una serie de personas que las escrituras describen como los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas y los fariseos. Curiosamente, los tres primeros sumos sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo eran enemigos de los fariseos y los fariseos de ellos. Los fariseos son un grupo laical, el otro es un grupo mucho más clerical. Tenían opiniones diferentes y chocaban muchísimo. Sin embargo, se confabulan, porque ahora tienen un enemigo común que se llama Jesús de Nazaret. Y los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo envían a los fariseos para que le hagan a Jesús la pregunta capciosa, la trampa. Y la trampa es, la pregunta es, si es lícito o no pagarle impuestos al César. Claro, si Jesús dice, sí, paguele impuestos al César, ya es acusado inmediatamente por los líderes judíos de traición a su propio pueblo, incluso de herejía, de cierta forma. Si dice que no, Jesús se mete en problemas con las autoridades romanas. Por lo tanto, por eso es una pregunta capciosa, es una trampa lo que le están poniendo. Pero Jesús lo desenmascara inmediatamente a este grupo. Al pedirle la moneda, que les enseñen la moneda, ya comienza el proceso de desenmascaramiento. Porque en el Éxodo 20 se prohibía, y se repite muchas veces en las escrituras hebreas, hacer cualquier figura humana o de cualquier cosa creada. Era la forma de evitar la idolatría que era tan común en los otros pueblos que rodeaban a Israel. Cuando esta gente le presentan la moneda, es una moneda romana. Y la moneda romana llevaba grabada el rostro del emperador en ese momento. Por lo tanto, estos líderes judíos están rompiendo uno de los mandamientos principales de la tradición hebrea. No hacer figuras humanas. No solamente llevan monedas donde tienen grabado un rostro humano, para colmos el rostro del emperador, el archienemigo del pueblo de Israel. Por lo tanto, le está diciendo, ustedes son hipócritas. Hacerme esa pregunta capciosa. Ustedes son tremendos hipócritas porque ustedes llevan en sus bolsillos monedas del emperador, que es su enemigo, el enemigo de nuestro pueblo. Claro, estos líderes religiosos tenían que hacerle el juego al emperador porque el emperador les daba sus beneficios o aseguraba sus beneficios, los económicos y el estatus dentro del pueblo. Por lo tanto, era un negocio entre emperador y líderes religiosos judíos. Pero quizás el segundo desenmascaramiento, por decirlo así, más fuerte, más profético por parte de Jesús, solamente lo podía entender un judío. Un judío que conocía muy bien su tradición de las Escrituras, conocía la ley, conocía ante todos los salmos. Hay un salmo que nosotros oramos mucho en la iglesia y nuestra tradición de orar la salmodia viene precisamente del judaísmo y es el salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo lo que lo habita. Estoy seguro que eso resuena en ti al escucharlo. Del Señor es la tierra y todo lo que lo habita. Nada absolutamente es del César ni de nadie porque el César no es el Quirios. El César no es el Señor. Y ya comenzaba el proceso de endiosar al César o, mejor dicho, autoendiosarse y obligar al imperio a dar un culto al César y el César comenzaba a utilizar un título que hasta ese momento solamente era aplicable a la divinidad que era el Quirios, el Señor. Solamente Dios es Quirios. Y hasta el mismo César está bajo la autoridad del Quirios. Decir, dar al César lo que es del César es decir, no le den nada al César porque nada es del César. Todo pertenece a Dios del cual es el Señor de la tierra y todo lo que lo habita. Por lo tanto, si ustedes le van a dar algo al César son aún más hipócritas y aún más idólatras que incluso llevar la monedita con el rostro del César en sus bolsillos. El darle algo al César es decir, que el César es Dios. Lo hace endiosado. Y el líder judío conocía ese Salmo, conocía muy bien que todo pertenece a Dios y nada pertenece a nadie y mucho menos al César. Jesús los desnuda y les cae a la boca con esa frase. Lo cual nos hace a nosotros preguntarnos si también nosotros no hacemos exactamente lo que ellos hicieron, aquellos líderes religiosos. Endiosamos a los líderes políticos de todos los partidos y de todas las ideologías. Los tratamos como si fuesen kirios. Endiosamos a líderes religiosos. Los tratamos como si fuesen kirios, como si fuesen el Señor. Les damos la voluntad, le damos la libertad y le damos la plata. Hemos convertido en Dios a los líderes. Exactamente lo que ocurría en el primer siglo. Habían convertido al César en kirios. Y si había algo que iba en contra del corazón de la alianza, era convertir a otro ser humano en un Dios o en un semidios. Porque nada, absolutamente nada, pertenece a otro ser humano, porque del Señor es la tierra y todo lo que lo habita. Decía San Francisco de Asís, nuestro buen hermano, que uno no era dueño absolutamente de nada, porque todo era de Dios. El Señor es la tierra y todo lo que lo habita. Y decía, de lo único que tú y yo somos dueños, son de nuestros propios pecados. Porque eso lo hemos creado nosotros. No lo ha creado Dios. Palabras fuertes del hermano Francisco. Así que hoy le pedimos al Señor en este día, al escuchar este texto, que nos proteja de adorar y venerar a líderes políticos y religiosos como si fuesen Césares. Porque no hay Césares. Nadie es dueño de la tierra. Solamente Dios. Y es el Señor de todo lo que lo habita. Le pedimos al Señor que no nos comprometamos en nuestros más profundos valores judeocristianos, en nuestras opciones, en nuestra forma de actuar y pensar, como lo hicieron aquellos líderes del primer siglo. Que por conveniencia, por salvar beneficios y estatus, estaban violando su propia práctica religiosa y su propia fe al venerar al César como si fuese Quirios. Llevaban su moneda con su rostro y le pagaban impuestos. Ojalá que tú y yo seamos mucho más auténticos y mucho más valientes al ser más fieles a nuestra propia tradición judeocristiana. Del Señor es la tierra y todo lo que lo habita. Nada le pertenece al César. Dios te bendiga. Dios te bendiga.